Anuncian modernización de edificios de atención de visitas en Ayolas. El director de la entidad binacional Yaciletá realizó una verificación del edificio de relaciones públicas de lente situado en el distrito de Ayolas Misiones. La oficina se encarga de recibir a los turistas que llegan para disfrutar de los circuitos que ofrece Yaciletá, proyecciones de video institucional, el museo histórico ambiental, además de ofrecer espacios para el desarrollo de diversos acontecimientos comunitarios. Duarte Frutos comentó que existe la necesidad de introducir mejoras especialmente en materia de modernización en la infraestructura edilicia que cada año recibe a más de 30.000 turistas. Acá está un poco la historia de Yaciletá, tenemos el museo que nos permite recordar, tener un poco la memoria histórica de lo que fue esta región, los animales, en la fauna, lo que fue la flora, toda la historia que necesitamos contener para que nuestros hijos y nuestros nietos no se olviden de lo que ha representado esta región, de lo que Yaciletá como una entidad generadora de energía, de desarrollo humano, de cultura, de educación y de ciencia puede ofrecer a nuestros hijos y nuestros nietos. Necesitamos trabajar más unidos, modernizar, dotarle de salones de conferencia y que los estudiantes que vienen tengan una mejor tecnología, dos salones de teatro que están abandonados o que están muy deteriorados. La idea es que no solamente tengamos un teatro moderno, sino que podamos fomentar la cultura, el arte escénico, dar la oportunidad a los jóvenes con talento en el mundo del teatro, organizar concursos literarios porque necesitamos nuevos escritores, promover la danza, todo ese mundo cultural que a veces relegamos. Un equipo de profesionales de la institución ya realiza el relevamiento de la situación edilicia de relaciones públicas, de tal forma a presentar un proyecto a corto plazo. El edificio es un lugar patrimonial para la binacional así como para la ciudad de Ayolas, pero que precisa de una modernización de tal forma a transformarse en la imagen de Yaciletá.